Algo de las poljitas por ahí con mucho cariño, Durango Bonito Algo de las poljitas por ahí con mucho cariño, Para que dé paso a otra camioneta Algo de los padrinos Ricardo Soto, un saludo 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 Arriba Guanajuato mi gente A nuestro amigo Israel Hernández Alisa Rodríguez Leticia Barrasa Arriba Guanajuato 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 Música Música A Chali Soto A nuestra amiga, perdón Chayo Soto En este día también en especial Déjenme enviarles salud sinceros A Magali A Magali Sánchez Alarcón del Arenal Que también está cumpliendo sus 15 años Magali Muchas, muchas felicidades Antes de Magali Todo corazón también felicidades Hermano Vamos a tocar esta canción Que nos están por ahí programando La familia hermosa Con mucho respeto Con mucho cariño De los recuerdos Quieren cuando caigan las hojas La ponemos al aire por ahí Comparito Primo Ahorita Complacemos todos los temas Vámonos Cuando caigan las hojas Dice bonito Música No caigan las hojas Al paso de los días Y noches solitarias Y serán tristecidos No solo por verte, tengo en blanconía De saber tu retrato y tus cantas nocheiría En ellas te decía Que mucho te quería En ellas me juraba Que nunca te olvidaba Triste aquella noche, pensé que volvería Pero solo volviera, y noches tristes y frías En ellas me decía Que mucho me quería En ellas me juraba Que nunca te olvidaba En ellas me juraba 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 Los tantos En ellas me juraba 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 La raza de un barro Y esta cierra lo de la cierra Amiga Soto Hernández ¡Ánimo! ¡Ánimo! Tus ojitos, tu boquita Tu carita, todos latidos Quiero sentir Un poquito a mí Que me digas que me quieres Que te entregues toditita para mí Sería feliz Tú me haces sentir bien Tú me gustas, me fascinas Debes saber Debes saber Que me encantas, me enamoras Que contigo soy feliz Y me vuelvo loco, loco, loco por ti Y ahí te va chiquitita Y esto es Grupo Federación Que me digas que me quieres Que te entregues toditita para mí Sería feliz Sería feliz Sería feliz Tú me haces sentir Bien Tú me gustas, me fascinas Tú me gustas, me fascinas Debes saber Debes saber Que me encantas, me fascinas Que me encantas, me enamoras Que contigo soy feliz Y me vuelvo loco, loco, loco por ti Mar около Debes saber Que te entregues Gracias.